Why don't you just go, oh, go, oh, go, oh, why don't you just go Me temía enloquecer, ya no sabría qué es lo que hacer Ya no sabía quién era quién, pero temía todo a perder ¿Quién sabría lo que iba a perder? Hermano que se va con el tren, hazle de él, hazle de él Saber qué es lo que fue, pero lo estoy pasando muy mal Este dolor me sienta fatal, una parte de mí se me va Porque se lo lleva mamá, dime mamá, dime mamá ¿Por qué se lo lleva papá? Dime mamá, dime mamá, ¿por qué se lo lleva papá? Dime por qué no te vas de mi mente, dime por qué no te vas de mi mente Si sabes que esto me duele, si sabes que duro perderte No me entero ni lo que ha pasado, todo pasó de repente Me respondré con los amigos y con toda la gente Sentado en el mismo lugar, se va a ir la pena esperar Dijeron que iba a pasar, mirando paro aquí de llorar Será mejor olvidar, será mejor olvidar Pienso en él y sé que no puedo parar Dime por qué no te vas de mi mente, dime por qué no te vas de mi mente Si sabes que esto me duele, si sabes que duro perderte No me entero ni lo que ha pasado, todo pasó de repente Me respondré con los amigos y con toda la gente Ayer recordé como tarado, cuando estábamos todo mareado Dijiste que estarías, pero siempre a mi lado La muerte que me ha desertado, sigo aquí parado Bajo la lluvia todo mojado, mejillas mojadas aquí varado Me temía a enloquecer, ya no sabía qué es lo que hacer Ya no sabía quién era quién, pero temía todo perder ¿Quién sabría lo que iba a perder? Hermano que se va con letré, hacele de, hacele de saber qué es lo que fue Dime por qué no te vas de mi mente, dime por qué no te vas de mi mente Si sabes que esto me duele, si sabes que duro perderte No me entero ni lo que ha pasado, todo pasó de repente Me respondré con los amigos y con toda la gente Dime por qué no te vas de mi mente, dime por qué no te vas de mi mente Si sabes que esto me duele, si sabes que duro perderte No me entero ni lo que ha pasado, todo pasó de repente Me respondré con los amigos y con toda la gente Y con toda la gente I don't want to know Why don't you just go, oh, go I don't want to know Why don't you just go